La diferencia entre un tipo que se conforma con la liga y otro que aspira a los más grandes que la Champions Por eso los maderistas vieron la Champions y tú te conformas con la liga Sporting jugaba otra liga, participó que tenía que hacerlo, hizo un buen papel Los que salieron lo hicieron bien, los que salieron lucharon No tiene que ver una cosa con otra, no? Vente Nacho Peña, vente Nacho Peña ¿Qué tal Josep? Buenas noches Cristiano, eh? Cristiano Está aquí Nunca se fue Dices ha vuelto Nacho, cuando dices ha vuelto está ahí reconociendo que se había ido Con lo cual cuidado, eh? Sí, sin duda Digamos una cosa de Cristiano Ronaldo, yo creo que hay que diferenciarlo Y digo ha vuelto, pero no me habéis dejado seguir hablando Habéis interrumpido como suele pasar Ha vuelto el Cristiano contento Antes estaba el Cristiano triste El Cristiano, es verdad, porque o me vas a negar con tus risitas Que cuando estaba Benítez no estaba contento No estaba satisfecho, no estaba motivado Eso pasaba con Benítez Llega un nuevo entrenador Llega una nueva etapa, una nueva era Y está contento, está motivado Y se siente feliz Y volvemos a ver al Cristiano Ronaldo Que todos esperábamos Tú sigue hablando, Kim Domene Y sigue poniendo sonrisitas Porque la primera vez que hablaste y dijiste que estaba en declive Marcó cinco goles al español Y la segunda vez que hablaste y dijiste que estaba en declive Enganchan los tres mejores partidos Que ha hecho en todo el año Te recuerdo lo que lo dije al inicio de la temporada Lo mejor que ha hecho en todo el año Contra el español, contra el Atlético de Irma Y contra el...